party back o igual que os digo otras veces que no merece la pena esta vez si merece la pena las posibilidades son bastante buenas tenemos la elección de jugadores bolsa campaña party back para los amigos y vamos a entregarla con estos jugadores me da igual entregar a estos jugadores no tengo ganas de gastar monedas en media y cosas de hecho así que prefiero perderle cinco o seis mil monedas un par de cartas y me da igual vamos a darle me dice también algunas mejoritas pero ésta la vamos a dejar para los tops consejos chielín y todos estos jugadores son muy interesantes pero no gastéis monedas porque en dos semanas máximos tres vamos a tener todas las ligas de los tops con jugadores finales de juego mejores que los otros y algunos y para dos semanas no merece la pena gastarte por ejemplo 300 mil monedas en un central o en un icono o lo que sea si te quiere hacer el sbc de mejora de momento pues bueno tiene la posibilidad de que te toque un jugador como cruy un pelé jugadores de 10 12 millones eso sí pero bueno no me enrollo este consejito que quería dar antes de darle y puede merecer mucho la pena tampoco sale muy caro y de plantilla 85 con un if ya está y 45 de química me gusta mucho la emoción de estas cosas vamos a darle del tirón y me cago en todo tío hostia hostia tío hostia me he quedado frozen tío pero esto que es en serio con todas las posibilidades que hay me toca revicto o la invertido vamos a ver porque la verdad que no me entra ninguno peligran a 5 mcd es que el jugador que he dado el noble creo que era el mejor que éste y revicto puede darle un poquito de uso pero es que tengo a neymar flauta que ya está caducado y al inicio del mes y a otro jugador también pero los cinco de filigrana recatador técnico como suplente está bien pero la verdad que para las opciones que había me han salido dos fútbol verde y que son dos mierdas siendo claro son dos mierdas este jugador de banda a nivel defensivo nada es un jugador cuánto mide tiene rango de ataque alto normal pierna derecha jugando en banda izquierda como el luis d pero con cinco de filigranas de suplente no de revulsivo los pases tampoco es bastante malo con los pases tío potencia de tiro 92 pero tiro lejano 87 no se pase está bien a lo mejor para centrar tampoco tío no se me queda un poco frío 90 y 94 de velocidad lo voy a probar alguno de vosotros lo habéis probado la verdad que creo que me han salido de los dos la mayoría creo que son de los 10 peores posiblemente me han salido los dos juntos aceleración 89 88 este jugador line es lo mismo que se me entra más todavía defensa alto filigrana 5 miedo un 80 en pase corto pase largo tiro fatal a mí es que los centrocampistas me gusta que tengan tiros resistencia 96 lo mismo hago una locura y me ficho a haaland y lo meto de titular no sé tío no sé qué hago el otro de suplente o este mi ficha haaland para ponerlo de titular alan tronco tronco móvil no se pone menos los comentarios de que creéis que he hecho y lo veréis para la plantilla que me voy a hacer para este fin de semana a ver quién acierta